Novena de Aguinaldos 2022 Bendición del Pesebre En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querida familia, durante estos días contemplaremos asiduamente en nuestro hogar este pesebre y meditaremos el gran amor del Hijo de Dios que ha querido habitar con nosotros. Pidamos pues a Dios que el pesebre colocado en nuestro hogar avive en nosotros la fe cristiana y nos ayude a celebrar más intensamente estas fiestas de Navidad. Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo, que nos entregaste a tu Hijo único nacido de la Virgen, Dígnate bendecir este nacimiento y a la comunidad cristiana, nuestra familia, que está aquí presente, para que las imágenes de este nacimiento nos ayuden a profundizar en la fe a los adultos y a los niños y a vivir las virtudes del hogar en que Jesús fue acogido con amor. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo manado, y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno. Que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Oración a la Santísima Virgen María Soberana María, que por tus grandes virtudes, y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera para Madre Suya, te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma, y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena, para el nacimiento de tu adorable Hijo. Oh, Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le aguardaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre de Jesús, infinitas gracias doy a Dios, porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego, por el amor que tú le tuviste al divino niño, me abraces en fervorosos deseos, de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Niño Jesús Acuérdate, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria, ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh dulcísimo Omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que, en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestras súplicas. Amén. Costos Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Oh, sapiensas suma del Dios soberano, que a infantil alcance, te rebajas sacro. Oh, divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven, no tardes tanto. Oh, Adonai potente, que a Moisés, hablando de Israel al pueblo, dice los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos, y que un niño débil muestre fuerte brazo. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Oh, raíz sagrada de Jesús, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Llave de David que abre al desterrado Las cerradas puertas del regio palacio Sácanos, oh niño, con tu blanca mano De la cárcel triste que labró el pecado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, ven o tardes tanto Ven o tardes tanto Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano Luzca la sonrisa de tus dulces labios Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras almas, niñito Ven o tardes tanto Ven a nuestras almas, niñito Ven o tardes tanto Espejo sin mancha, santo de los santos Sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas, salva al desterrado Y en forma de niño, da al mísero amparo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven Rey de las naciones Rey de las naciones Emanuel Preclaro De Israel Anhelo Pastor del rebaño Niño que apacientas Con tu suave callado Ya la oveja arisca Ya el cordero manso Dolce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven o tardes tanto Ven o tardes tanto Ábranse los cielos Y llueva de lo alto Viene chorrocío Como riego santo Ven, hermoso niño Ven, Dios humanado Luce, hermosa estrella Brota, flor del campo Dulce Jesús mío Mi niño adorado Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Niñito Ven o tardes tanto Ven a nuestras almas Niñito Ven o tardes tanto Ven que ya María Previene sus brazos Dos un niño vean En tiempo cercano Ven que ya José Con anhelo sacro Se dispone a hacerse De tu amor sagrario Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto Ven, 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 ven Del débil auxilio Del doliente amparo Consuelo del triste Luz del desterrado Vida de mi vida Mi dueño adorado Mi constante amigo Mi divino hermano Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven o tardes tanto Ven o tardes tanto Ven, 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 ven Véanse mis ojos Véanse mis ojos De ti enamorados Véanse ya tus plantas Véanse ya tus manos Prosternado en tierra Te tiendo los brazos Y aún más que mis frases Te dice mi llanto Dulce Jesús mío Mi niño adorado Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Niñito Ven, ven, no tardes tanto Ven a nuestras almas Niñito Ven, ven, no tardes tanto Ven, Salvador nuestro Por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Consideración para el día primero Su gobernante Saldrá de entre ellos Lo acercaré Y estará junto a mí Pues ¿Quién arriesgaría su vida Por ponerse cerca de mí? Oráculo del Señor Y ustedes Serán mi pueblo Y yo seré su Dios Palabra de Dios Te alabamos, Señor Peregrinos de la esperanza Y unidos en la fe Comenzamos estos días de gracia Mirando hacia Belén La humanidad vive hoy momentos de angustia El camino de todos Está marcado porque necesitamos crecer en la esperanza Ya el pueblo de Dios Israel Fue recibiendo en su historia La revelación del amor de Dios En esta revelación Se prometía la luz Y la alegría del Salvador Luz y vida de la humanidad Fuerza y consuelo Para una comunidad Que ayer y hoy Está sedienta de vida Y de paz Queremos caminar juntos Movidos por la esperanza La esperanza sostiene Acompaña E ilumina la historia de la humanidad Hoy comenzamos estas jornadas Queriendo ser pueblo Pueblo de Dios elegido Pueblo que avanza en la fe Pueblo que crece en la alegría Comunidad de hermanos Que sabe que no se puede vivir en soledad Que cuando somos pueblo La vida se renueva Hoy te pedimos Señor Que nos regales la alegría De ser pueblo De ser familia Que aprendamos a caminar unidos Sembrando esperanza En la historia nuestra Anunciando a todos Que Dios nos ama siempre Y que desde el principio Nos quiere unidos Haz que seamos pueblo Y pueblo de hermanos Amén Vamos, 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 vamos Pastorecitos Vamos, vamos, vamos Vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma Y los homenajes de la adoración En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José La Virgen y San José Y el niño Dios en la cuna Y el niño Dios en la cuna Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, pastorcitos Vamos, vamos, vamos Vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma Y los homenajes de la adoración Por el perfume del alma